Ven Espíritu de Santidad, ven Espíritu de Luz, ven Espíritu de Fuego, ven abrázanos. Ven Espíritu de Santidad, ven abrázanos. Debemos entenderla como una gracia que sólo el Espíritu Santo puede infundir y que suscita en el cristiano la capacidad de ir más allá del aspecto externo de la realidad y escrutar las profundidades del pensamiento de Dios y de su designio de salvación. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón e ilumina nuestra mente, nos hace crecer día a día en la comprensión de lo que el Señor ha dicho y ha realizado. Este don nos abre la mente, nos abre para comprender mejor, para entender mejor las cosas de Dios, las cosas humanas, las situaciones, todas las cosas. Es importante el don de entendimiento para nuestra vida cristiana. Pidámoslo al Señor que nos dé, que nos dé a todos nosotros este don para comprender, como comprende Él, las cosas que suceden y para comprender sobre todo la palabra de Dios en el Evangelio. Don de consejo. A través del don de consejo, es Dios mismo con su Espíritu que ilumina a nuestro corazón, de tal forma que nos hace comprender el modo justo de hablar y de comportarse, y el camino a seguir. Es el don con el cual el Espíritu Santo capacita a nuestra conciencia para hacer una opción concreta en comunión con Dios, según la lógica de Jesús y de su Evangelio. En el momento en el que lo acogemos y lo albergamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza inmediatamente a hacernos sensibles a su voz y a orientar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras intenciones según el corazón de Dios. Al mismo tiempo, nos conduce cada vez más a dirigir nuestra mirada interior hacia Jesús, como modelo de nuestro modo de actuar y de relacionarnos con Dios Padre y con los hermanos. El consejo, pues, es el don con el cual el Espíritu Santo capacita a nuestra conciencia para hacer una opción concreta en comunión con Dios, según la lógica de Jesús y de su Evangelio. De este modo, el Espíritu Santo nos hace crecer interiormente, nos hace crecer positivamente, nos hace crecer en la comunidad y nos ayuda a no caer en manos del egoísmo y del propio modo de ver las cosas. Es el Espíritu Santo, pero nosotros debemos dejar espacio al Espíritu para que nos pueda aconsejar y dejar espacio es rezar, rezar para que Él venga y nos ayude siempre. Oremos Ven, oh Espíritu de entendimiento e ilumina a nuestras mentes que podamos conocer y crecer en todos los misterios de la salvación y que por fin podamos merecer ver la eterna luz en la luz y en la luz de la gloria tener una clara visión de ti y del Padre y del Hijo Ven, oh Espíritu de consejo Ayúdanos y guíanos en todos nuestros caminos para que siempre hagamos tu santa voluntad Inclina a nuestros corazones a aquello que es bueno Apártanos de todo lo que es malo y dirígenos por el sendero recto de tus mandamientos a la meta de la vida eterna que tanto anhelamos Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Ven, Espíritu de santidad Ven, Espíritu de luz Ven, Espíritu de fuego Ven, abrázanos Ven, Espíritu de luz Ven, Espíritu de luz Ven, Espíritu de luz